Contigo Muy buenas noches de martes, señores, madre mía, ya estamos a 8 de noviembre y fíjense porque hoy precisamente se celebra el Día Mundial sin Wi-Fi. El objetivo es concienciar del peligro de esta tecnología porque según los expertos dicen que puede parecer una tecnología limpia porque no lleva cables pero la radiación que entra en contacto con nuestras manos y la cabeza al utilizar nuestros móviles puede ser perjudicial para el sistema nervioso central. Bueno, dicho este dato tan curioso, la verdad, hoy vamos a tener un programa porque fíjense vamos a hablar de retoques estéticos con un especialista, también vamos a contarles que van a llevar a cabo varios cursos para mayores aquí en Lorca pero es que también vamos a hablar con una profesora, oye, muy bien valorada porque ha sido elegida entre las 10 mejores de España y sí, es Lorquina y también tenemos en plato al rey del panetone, sí, comenzamos. Hola, soy Ruth Angulo, coach de Clínica Dentaria del Campillo. Esta noche nos vemos en Contigo, en Comarcal TV. Vamos a hablar de estética y hoy en el bolsero. Hola, esta noche estaré con ustedes en el Comarcal TV para hablar sobre mi experiencia en las nominaciones sobre los 10 mejores de España en el prestigioso concurso de Educabanca. Nos vemos. Oye, ustedes sabían que la edad para hacerse retoques estéticos ha descendido considerablemente en estos últimos años, ha pasado de los 35 años de media a los 20. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo esto y mucho más con el Dr. Mijay y también con nuestra Ruth, que ya es una más de la casa. Una más. Bueno, vamos a empezar, si os parece, contando uno de los últimos retoques estéticos que habéis hecho pero hemos preparado un vídeo para ello y lo vamos a ver, si os parece, y ahora lo comentamos. ¿Vale? No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Os lo tengo que decir, pero es que yo estoy totalmente impresionada con el resultado de esta mujer. Contanos en primer lugar qué se ha hecho para que la gente lo entienda. Pues te lo va a contar el doctor Mihai porque tiene unas manos impresionantes y yo seguro que no voy a decirlo tan bien como él. Sí, gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Se le asesora o ella a lo mejor tiene las cosas muy claras y dice, mira, yo quiero hacerme esto y luego, claro, imagino que también se dejará aconsejar por los especialistas. Claro, no, a ver, tú no puedes llegar y decir, yo quiero hacerme, ponerme pómulos y la ojera y no, porque a lo mejor es irreal. O sea, tú lo estás viendo pero a lo mejor el problema no está en la ojera, está en la nariz, que si se proyecta más eso desaparece. Entonces, realmente lo que hace él es aconsejarle. Él es el que es espectro en anatomía y sabe perfectamente lo que le tiene que decir. De hecho, me encanta porque si veis el cambio es que es una versión mejorada de ella misma. No es cambiarle, como muchos doctores hacen que le cambian totalmente su forma de expresión, que ya no eres tú. Ella, sin embargo, es ella hace 10 años a lo mejor. Es que eso es, te iba a decir que se ha quitado un montón de años de enzima y al final, lo estábamos comentando antes, sin cirugía, que al final es lo que hay que resaltar, que hay mucha gente que es lo que le da miedo precisamente, entrar en quirófano, pero esto es mucho más sencillo y más barato también. Sí, de hecho, la parte que más llama la atención es la rinomodelación, que se llama rinomodelación no quirúrgica a base de ácido hialurónico. Es, por decir, una forma de verse la nariz en el perfil mejorado, vamos a decir, más recta, quizás la punta más elevada, sin pasar por un quirófano. Pero siempre nosotros le recomendamos a la paciente si quiere y si puede y si está conforme que se pase por el quirófano, pero la gran mayoría no quieren pasar. Claro, claro, pero es que ten en cuenta, es que una rinomodelación de ácido hialurónico te dura de un año y medio a dos años. De eso a pasar a una operación quirúrgica que la rinoplastia es lo peor, porque es la peor recuperación y tiene muchísimo riesgo. Estamos hablando del hueso del tabique. Y con esto es que es impresionante porque en esta paciente, por ejemplo, se ve que tiene claramente una nariz aguireña que parece que tú la ves y dices, imposible que sin rinoplastia se vaya a quedar bien. Sin embargo, lo ves trabajar y mira, ahí tienes esa... Madre mía. Es que parece que ha pasado por el quirófano, es hipante. Es increíble y fíjate que también una de las ventajas que tiene este tipo de retoques es al final la inmediatez, porque es verdad que si tú te metes en un quirófano sabes que para ver el resultado final tienes que esperar mínimo un año, porque al final luego tienes la cara súper hinchada, pero aquí lo tienes al instante. Sí, al instante aún se irá viendo mejor. O sea, ella hoy estará súper más guapa que hace dos días. Dentro de 15 días va a estar impresionante. Claro. Y por ejemplo, ¿cuánto ácido necesitáis para este tipo de retoques? Por eso preferimos hacer una valoración personal de cada paciente, como bien decía Ruth, viene con algunas ideas. Necesito retocar las ojeras, pero realmente quizás necesiten soporte en el malar anterior ni en el pómulos para darle más luminosidad a la cara y así disimular en realidad la ojera, porque nosotros técnicamente hablando, cuando decimos ojera, hablamos de un surco, de un hundimiento y la gran mayoría de las personas realmente tienen falta de proyección aquí en el pómulo anterior, como lo llamamos. Y no sé si estáis notando que en los últimos meses va más gente a consulta preguntando por este tipo de retoques, porque al final leía el otro día que en pandemia se habían incrementado un 30% este tipo de retoques estéticos. Claro, porque en pandemia hemos tenido tiempo de estar mirándonos en el espejo con esos horribles que son, que te ven los poros. No, o sea, eso no deberían desistir. Es que eso no deberíamos de hacerlo tampoco. O sea, no. Es como cuando te dicen, tienes un pequeño tal, algo en el médico y lo buscas, lo googleas y dices, por Dios, me voy a morir. No, no hagamos eso. A ver, depende mucho de las épocas y también de la situación geográfica. Claro. En unos sitios se demanda más y en otros sitios se demanda menos. También es cierto que es por falta de saber, por miedo, porque claro, es tu cara. Claro. Entonces tienes miedo de elegir bien a un buen profesional. ¿Cómo lo elijo? ¿Cómo sé que este va a ser...? Vale. Es que todos te prometen que te van a hacer lo mejor, pero no. Esto es algo serio y hay que ponerse en muy buenas manos. Entonces hay que elegir muy bien. Entonces vienen, te preguntan, hasta que no ven realmente trabajos tuyos. Tú fíjate, si es que al final se meten mucho por las redes sociales, porque en tus redes sociales se meten un montón para... Sí, las redes sociales hoy en día son la base de una buena publicidad, sobre todo para el campo de la medicina estética. Y es fundamental, claro. Fíjate que veíamos el vídeo de la rinomodelación y yo decía, madre mía, seguro que hay mucha gente en casa que dice, oye, yo también quiero hacerme esto, ¿no? ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Pues simplemente tienen que llamar a la clínica y ya le damos cita o bien en el gabinete Nordcap o bien allí. Para verse y ya se le asesora. Es que es asesorar y decir, esto es lo que te hace falta. Igual, o sea, por ejemplo, el caso que hemos hecho venía por los surcos nasogenianos, que son estos de aquí. O sea, ella solo quería retocarse esta zona. No, eso es lo que peor ella llevaba. Es lo que ella se veía como lo que más le llamaba la atención. O sea, era la nariz. Pero no, para nada. Para nada. Ella no tiene nada de complejo. Sin embargo, nosotros le hemos aconsejado retocar todo el tercio medio, también la nariz, le hicimos un poco de mentoplastia, como se llama también, todo con ácido hialurónico, nada de cirugía. Y al final retocamos también el surco. Claro. Oye, el resultado, lo decíamos antes, parece casi perfecto, pero es cierto que la perfección no existe. Ese precisamente podría ser uno de los motivos que lleva a la gente a acudir para solicitar algún tipo de retoque estético. ¿Creéis que hay gente que utiliza estos retoques para mal? Es decir, que abusa hasta alcanzar problemas serios. La verdad es que es un tema difícil de tratar, el tema psicológico de cada paciente. Por eso nosotros preferimos hacer una valoración personalizada de cada paciente. Intentamos llegar a un acuerdo con él. De mi punto de vista, como especialista, te recomiendo tal. A ti te llama la atención tal. Vamos a ver cuál es tu proyección definitiva al final del tratamiento y llegar a un acuerdo. Porque si no llegamos a este acuerdo, yo prefiero no pincharles. Hombre, siempre hay cosas en nuestra cara, en nuestro cuerpo, que se pueden mejorar. Eso es así. Mejorar. Puedes mejorar lo que quieras, pero a veces es algo que está en tu cabeza solamente. Y otras veces es algo que sí es obvio. En esta arancha, por ejemplo, la nariz, yo quería hacérsela desde siempre. La conozco desde hace muchos años. Y siempre decía, es que la nariz le quedaría genial. Sí. Y bueno, ella… Se ve a simple vista. Sí. Ella pasaba como, no, no, a mí eso me da igual. Es que me decía, siempre a mí eso me da igual. Y cuando se vio, bueno, alucinó. Pero es que cuando entró su hija, ¿te acuerdo? María, que la quiero un montón, cuando entró, o sea, se quedó, dijo, es mi madre, pero mejorada. Sí, nosotros lo que intentamos realmente es conseguir un resultado lo más cercano de la naturalidad. Eso es. Y aunque nos vengan pacientes que quieren resaltar de más cierta gracia de la cara, es nuestro deber de intentar controlar ese impulso de verse más guapas a la espesa de resaltar rasgos que no se verán bien. Claro. Pues fijaros que yo por ahí, buscando por internet, que me gusta mucho, he visto varios cambios de los famosos, que si os parece, lo vamos a ver, porque quiero comentarlo con vosotros. Algunos, se ha pasado, pero es cierto, que a ver si no lo puede poner nuestra compañera Noelia, que uno de ellos es Kiko Matamoros, mirad, justo ahí está. Es que es un cambio, pero bueno, él imagino que sí que lleva cirugía, ¿no? Él sí habrá pasado por quirófano. Sí, de hecho, él lleva las cicatrices detrás de la nuca. De hecho, como se fue al programa este de la isla de supervivientes, adelgazó muchísimo y entonces se le notaban mucho los rellenos, porque claro, se le cayó todo. A ver, a él le hicieron, él está muchas veces retocado. Una de ellas le retocó tu profe. Sí, sí, exactamente. Estuvo en las manos de Carla Barber, que es una doctora influencer muy conocida. Yo hice, de hecho, un curso con ella y bueno, nos contó esto, pero bueno, la hemos visto trabajando en directo y sabemos que ha sido su paciente. Gran profesional, ¿no? Porque ya es cierto que muy conocida. Fue muy buena profesional pinchando. Bueno, pues Kiko Matamoros, yo creo que se ha hecho de todo, ¿no? Vosotros, ¿qué creéis? La nariz también. El día que se lo hizo, tuvo programa y se le salía el ácido hialurónico, no es broma. Sí, será verdad. Sí, sí. Pero hay que tener cuidado, ¿eso cómo puede pasar? El problema fue que la cara admite hasta un cierto punto de número de viales de ácido hialurónico. Entonces, pasando ese punto, se nos puede inflamar tanto la cara que ya podemos tener problemas médicos realmente. Eso es lo que le pasó a este señor, que tuvo un problema médico y luego necesitó un ingreso. Sí, madre mía, pues mira, eso no lo sabía, sabía que había un límite, pero no hace ese punto. A ver si nuestra compañera Noelia nos puede poner el siguiente que hemos elegido. Bueno, lo que más te destaca es esto, ¿no? Que él pase a tener una cara redondita a tenerla súper afilada. ¿Lo conoces? No me suena, pero me parece que en la segunda foto parece la cara más afeminada. No sé lo que quería conseguir. Parece más cirugía, porque realmente con un ácido hialurónico yo por lo menos me quedaría corto. Bueno, pues este chico es súper joven. De hecho, el retoque le sienta fatal porque parece más mayor. Se iba a casar con un pedazo de millonario de Estados Unidos, muy mayor, pero al final no se casaron y una de las cosas fue por lo que se gasta este señor todos los meses, todos los meses, no cada cuatro meses, cada seis, no, todos los meses en ponerse cosas ahí en Estados Unidos. Pero claro, es que en Estados Unidos la vista de todo esto es muy diferente de aquí. Y por ejemplo, si va algún paciente y lleva de todo, que ya dices, mira, es que yo sé que no te va a quedar bien, ¿te has negado en alguna ocasión a...? Sí, sí, claramente. ¿Sí? El primer propósito es que el paciente sea sincero y que me diga qué es lo que se ha dicho, cuántas veces, cuántos días les lleva en la cara. Entonces, en función de eso, se puede decidir si se le puede hacer algo más o no, porque llegando a un cierto punto le puede perjudicar la salud, como estamos diciendo. Entonces, yo ahí prefiero no intermederme para no hacerle daño. Pero seguro que alguien también te ha mentido. Es que esto puede llegar a ser excesivo. Lo intentan, lo intentan. Claro, a veces puede parecer tan natural que no nos podemos dar cuenta, salvo que tengamos un icógrafo en la consulta que demuestre que ahí debajo de la piel, entre el hueso y la piel, hay un relleno de un material, suele ser ácido hialurónico. Antiguamente se usaban otros tipos de rellenos, tipo siliconas, que por suerte hoy es tan desuso. Claro, claro. Y a veces es difícil darse cuenta y tal, pero claro, usando unas proporciones que nosotros utilizamos en medicina estética, son objetivas, no son subjetivas, le podemos decir, la línea de Ricketts la tienes compensada, la línea de Steiner te falta un poco la proyección del mentón. Entonces, usando estos parámetros le podemos hacer unas pequeñas recomendaciones. Pero cuando son temas de matices, yo prefiero decirles, vamos a esperar dos meses, tres meses, nos vemos después. Entonces, la siguiente visita quizás viene con otro enfoque, porque también es verdad que la consulta de un cierto día de medicina estética le pone mucho el estado de ánimo del paciente. Totalmente. Pues nos quedamos con esos consejos, porque es verdad que hoy en día hay que quererse uno mismo, siempre y cuando, oye, tú te quieres hacer algún retoquito, pues eso está perfecto, pero en su justa medida, como todo. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Gracias, como siempre. Me encanta hablar con vosotros, ¿eh? Gracias. Y a mí, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar y fíjense, nos desplazamos hasta Águilas. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama instalará su unidad móvil del 11 al 28 de noviembre. Se encontrará junto al Centro de Salud Águilas Sur. Allí se realizarán mamografías, una prueba que todas las mujeres de 50 a 69 años deberían hacerse. Desde el Ayuntamiento han recordado que todas aquellas personas de esta franja de edad que no hayan recibido la citación deberán ponerse en contacto antes del 10 de noviembre con el Servicio de Atención al Público del Programa de Prevención del Cáncer de Mama, en el 968-226-474. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan que los abrazos son un signo de infidelidad? Yo, sinceramente, les diría que no, pero es que, bueno, según un estudio que han hecho en Múnich, hay gente que sí lo considera así. ¿Por qué? Pues por sus tintes eróticos. Ya me dirán qué piensan. Mireia, mira qué bien queda este columpio para Instagram. Qué pena que sea de noche y no puedas ver este atardecer que tenemos hoy. Bueno, vamos a hacernos eco de un estudio que dice que los abrazos es el primer síntoma de una infidelidad. Esto no lo digo yo, lo dice una universidad de Múnich. Creo que es, pues claro, imagínate, con este titular voy a salir a la calle a ver lo que piensan nuestros espectadores de Contigo. Resulta que hay un estudio que dice que el abrazo es el primer síntoma de una infidelidad. ¿Tú esto cómo lo crees? Mentira. ¿Y usted cómo lo ve? Mentira. No, no sé. ¿Para ti tampoco? No, yo tampoco. Pues sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Tú para ti, ya que abracen a una persona, es motivo de infidelidad? Hombre, si han tenido algo antes, pues el abrazo puede significar no un saludo. La verdad que no me lo esperaba. Un abrazo se le da a todo el mundo y no lo veo tan grave como... ...pompa una infidelidad. Yo no creo que sea síntoma de una infidelidad. Deberíamos de abrazar más continuos para ser más felices todos. Pues sí. ¿Cuál puede ser el primer indicio de una infidelidad para ti? ¿Con un abrazo o algo más? Hombre, algo más. Yo diría que unos besos o que se pase más de la raya, pero un abrazo. Cambio de conducta así o forma de actuar. Hombre, por engaño. Un beso en la boca, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, las miradas, las complicidades que puede haber entre las personas. ¿Un tonteo por WhatsApp, por ejemplo? Un tonteo por WhatsApp. Sí, para ti ya hay infidelidad. Pero un abrazo... Debe depender el tonteo, pero eso se nota, eso se nota. Pues ¿cómo empezaba antes que no había teléfono ni nada? ¿Cómo empezaba? Pues viéndose, hablando y... porque antes en mi juventud no había teléfono. Pero infidelidad, sí. Mucha. Más que ahora. ¿Sí? Más que ahora. ¿Sabes cuánto tiene que durar el abrazo ideal? Un minuto como mínimo. ¿Un minuto? Un super abrazo. No lo sé, más pillas fuera de juego, la verdad. ¿Cuántos crees que puede durar el abrazo? Yo me creo que no hay tiempo, no sé. Ahora mismo no... Para usted, por ejemplo, ¿cuánto tenía que durar el abrazo ideal? Pues según lo que uno piense, si es para matar a la mujer, una hora o dos. Una hora. ¿Y si es para demostrarle lo mucho que le quiere? Poco tiempo. ¿Poco, poco? Poco, poco. Más o menos, en segundos. Yo diría unos cuatro segundos. Bueno, eso es muy variable, ¿no? Depende de la necesidad que tenga cada persona en el momento. Pero, no sé, 20 segundos, por ejemplo. ¿Cuánto crees? Eso, 20 o 30 creo que leí en un sitio que era... O habéis pasado. Son tres segundos. Pues no, eso no es un buen abrazo, entonces. Sí, porque más yo creo que es como muy incómodo que te esté ahí reteniendo la persona y poco parece que es un poco obligado. Ya está, te he tocado y venga, cada uno por su lado. ¿Cómo sería un buen abrazo para ti? Eh, pues un abrazo, no sé, un poco más de contacto, más tiempo, sí. ¿Para ti cuánto tendría que durar ese abrazo ideal para ti? Un abrazo sentido. Sí. Un ratico ahí, agustico. ¿Qué tipo de abrazos crees que conoces? Por ejemplo, ¿qué abrazo le podrías dar a un amigo? Uno normal. Dos besitos y un abrazo, yo no lo veo más. ¿Y un abrazo a una persona que hace mucho tiempo que no ves? Un poco más intenso, más fuerte, como que lo he echado más de menos. Imagínese que son dos personas que se acaban de conocer, ¿qué tipo de abrazos se darían? Ese es lo ahora mismo. Hombre, si se acaba uno de... ¿Cómo sería un primer abrazo? Un abrazo frío, o sea, sería así abajo. Y ya está, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de abrazo le darías a un familiar? Pues depende del familiar. Si hace mucho tiempo que no lo veo y le tengo a precio, un buen achucho. A ver, por ejemplo, yo soy el familiar, ¿qué abrazo le darías? Pero de los que me caen bien o de los que no. Hombre, de los familiares que te caen bien. A ver, ¿qué abrazo le darías? Un super abrazo. A ver. Muy bien. Ahora, un abrazo de... Nos conocemos ya. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Poco tiempo, 43 años. Pues un abrazo de 43 años casados. A mí no me da abrazo ni un niño. Ya está bien. ¿Cuánto tiempo conocéis? Desde los tres años. Desde los tres años. Bueno, pues imagínate que os conocéis 15 años y hace 14 que no os veis. ¿Cómo sería ese abrazo? Pues hombre, sería... Y muy así, muy agonea. ¿Qué abrazo le darías a una persona que no... Que quieres aparentar, que te cae bien, pero en realidad no? ¿Vale? En realidad sí. Dos por madriga. Así y ya está, ¿no? Vale. Abrazo de... De una persona que no esté pasando por un buen momento. Uy, eso ya es muy difícil. Hombre, sí. El... A ver, venga. El cogerle ya y con el tacto de las manos, el decir que aquí tiene alguien que te apoya. ¿Verdad? Sí. En un momento... Pero veis, ya cambia el abrazo. Claro. Sí, sí, sí. Es distinto. Y por ejemplo, ¿a una pareja qué abrazo le darías? A una pareja, a uno ahí de ventosa, de no separarse. ¿Y un abrazo, por ejemplo, a tu hijo? Hombre, pues el de mi hijo, ¿eh? El mejor, ¿no? El más apretado del mundo, así, así, chillado, así. Luego, los bebés, hay un tipo de abrazo que me hace mucha gracia, que es el abrazo chillado. ¿Lo conocéis, no? El abrazo chillado que es... ¡Ay! ¿No? Ah, sí, sí, el abrazo de abuela, ¿no? El abrazo de abuela. Venga, haceros un abrazo de abuela. ¡Uy, ay, ay! Vale. ¿Qué propiedades crees que puede tener un abrazo, el abrazar? Pues libera ositocina, por ejemplo. Sentimiento, amistad, cariño, amistad de toda la vida. El abrazar es muy importante y nos hace sentirnos bien. Sí. Descargamos energías negativas y cogemos positivas. El abrazo te da como más confianza con esa persona. Creo que es algo que no a todo el mundo se le puede dar así porque sí, que es algo que es como una muestra de amor más cercana. Sí, más cariñoso. Hay unas veces que un abrazo lo dice todo. Lo dice todo. Pero no tiene por qué significar que sea... No, 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 nada, nada, no, no. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Eres de abrazar mucho tú? Yo no. Yo soy más bien arisca. Entonces no nos vale. Por eso no sé contestarte. Vale, vale, vale. ¿Abrazáis mucho? Sí, yo mucho más abrazos que besos. ¿Sí? ¿Tú también? Yo le agradezco mucho más buen abrazo que los besos, por ejemplo. ¿Eres tú mucho de abrazar? No, la verdad que soy poco. Bueno, hay que practicarlo más a menudo. O sea, vamos a ver, dices por la tele que hay que abrazar más, que nos hace sentir bien, y ahora me dices que no abrazas tú. Eso es como un refrán que dice, consejos doy que para mí no tengo. Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Bueno, pues entonces hay que abrazar más, ¿no? Hay que abrazar más, hay que abrazar más. Abracemos, 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 abracemos. Pues Mireia, ya la ha visto. La mayoría de entrevistados que hemos tenido por las calles no ve bastante razón el tema de un abrazo, así que tenemos que desdecir un poco a la Universidad de Múnich. Lo que sí que ha quedado claro es que hay que abrazarse más y que traen muchísimas propiedades que muchos desconocen. Así que, nada, abrácense más. Hombre, como todo en esta vida hay siempre excepciones, pero por norma general un abrazo pues no te debería molestar y mucho menos se debería de considerar infidelidad. Pero bueno, esa es mi opinión. Hay cada uno que opine a su manera. Bueno, continuamos y nos vamos ahora hasta Lorca. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas mayores podrán formarse en la Ciudad del Sol sobre nuevas tecnologías. La Red Municipal de Bibliotecas y el Ayuntamiento organizan cuatro talleres tanto a un nivel de iniciación como avanzado. El primer curso, el de uso de tabletas a nivel básico, ha comenzado este lunes por la tarde y se extenderá durante seis sesiones hasta el día 17. El de nivel avanzado empezará más tarde, el 21 de noviembre. Los alumnos aprenderán a descargar aplicaciones, editar fotos o ver la televisión a través de este dispositivo. También habrá otros dos talleres sobre WhatsApp. Mañana comenzará la formación básica y el 22 de noviembre la avanzada. Así los mayores que se apunten podrán ser capaces de bloquear contactos, hacer videollamadas o crear grupos. Bueno y ahora no hablamos de cursos sino de un taller que a mí personalmente me encanta y que va a traer cola y sobre todo lo que va a traer es la tradición. Muy buenas noches Isabel y muy buenas noches Antonia María. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Descansando, ¿no? Aquí con nosotros. Descansando, encantada de estar contigo. Igualmente. Bueno, se va a hacer un taller, ¿no?, de bordado en lana en el convento Virgen de las Huertas. Contarnos un poco, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues van, llegamos a un acuerdo las dos asociaciones, las asociaciones de mujeres, porque la hermandad tiene también su parte asociativa de mujeres. Hemos firmado un convenio de colaboración para lo más típico, el bordado en lana de Lorca, que no desaparezca, colaborar juntas e iniciar este taller que va a tener un fin importante que va a ser el hacer un manto Santa María la Real de las Huertas. Exactamente. Además, con esto vamos a poder volver a hacer refajos, ¿no? Sí, sí, ahora estamos con ello. Claro. Sí, la federación lo único que ha hecho es colaborar con la hermandad y lo único que queremos es que las mujeres tengan un apoyo absolutamente y que se vayan haciendo a un taller que es de muchos años, un bordado antiguo que vayan recuperando lo que nuestras abuelas hacían. Totalmente. Y entonces, la verdad que primero se va a hacer un bordado en refajos, luego se hará un manto a la Virgen y eso va a ser lo más grande que va a ser. Es que una mujer diga, he bordado el manto Lorca, es como el que diga, he bordado en el manto de la Virgen, de los dolores de la Virgen de la Amargura. Totalmente. Y es que además, hablamos de los refajos, pero es que hoy en día es casi imposible comprar uno en Lorca, al final tenemos que irnos a otros municipios cercanos, incluso a la capital, a Murcia, a comprar uno. Sí, el traje regional es curioso, se está comprando en Murcia, porque aquí quitando los grupos y danzas, los dos grupos que hay, que hacían refajos, no sé, ahora lo que harán, pero claro, tampoco pueden hacer el número. Entonces, también se han pensado en eso. Y con el tema de los refajos, así, formar a gente nueva que aprenda y que sea como un puesto de trabajo para ellas y ir sacando a mujeres del paro. Totalmente. Y que recuperar a la vez una tradición que es el traje regional del nuestro. Por supuesto. ¿Y creen que va a tener buena acogida entre las jóvenes? Va a costar, no te voy a engañar, va a costar. Porque lo que es la asociación, a la gente le cuesta entrar todavía en ellas. Tienen todavía un pensamiento de que las asociaciones somos de mujeres mayores para reunirnos, pero la verdad que eso hay que cambiarlo por completo, porque no sirve para eso. Simplemente es una reunión donde se enseña a la gente, donde hacemos talleres, tanto informáticos como de memoria, como de, ¿qué te voy a decir yo?, de manualidades, pero talleres útiles, porque se están haciendo talleres de reciclaje de ropa. Y entonces, eso a la gente sigue le está llamando la atención. Totalmente. ¿Y cuántas personas se pueden inscribir en el taller o...? Está abierto ahora mismo, se están inscribiendo tanto pertenecientes a la Asociación de Mujeres como a la Hermandad, pero está abierto a todo el mundo. Todo aquel que quiera se puede formar. Sí que hacen más días, ahora hay dos días, porque los grupos son pequeños, porque los bastidores no caben, la profesora, la monitora tampoco puede enseñar. Joaquín, a todo el mundo, lo que se está dando es un aprendizaje de calidad. No ir a hacer por hacer y tomar esto del manto un poco, no. Por eso se ha empezado por los refajos. Y entonces, quien quiera que llame a Antonia y que nos lo diga. Y está abierto ahora mismo, son miércoles y jueves, de 5 a 7 a 8. Pero si alguien, hay que poner el viernes o incluso el sábado, estamos totalmente dispuestos a hacerlo. Y si no saben, están en la Asociación Virgen de la Huerta. Ahí estamos también, algunos días, estamos los martes y jueves haciendo talleres y le damos información y la mandamos. Allí también está San Cristóbal. San Cristóbal también está haciendo ese taller y va a bordar en oro también. Porque la Concejalía de Igualdad, con Antonia, ha apoyado todos estos cursos y entonces se están haciendo. ¿Creen que va a hacer falta añadir más días por la buena acogida que va a tener? Yo creo que sí, porque al principio todavía no lo sabía la gente. Se ha empezado a hacer, ahora te vengo a decir que ya hay 10 personas, sin saberlo. Y hay más gente. Yo creo que después, por las fechas que estamos, después de Navidad, para primero de año, va a ir bastante más gente. Y luego, el hecho de bordar el manto y que sea como un manto de toda la ciudad de Lurka, también está abierto a los hombres. O sea que no hay... Eso hay que dejarlo claro, que hablamos de mujeres, pero también se pueden apuntar hombres. Hoy día las asociaciones no tienen por qué ser cerradas a ninguno. Hay bolillos y hay hombres que lo están haciendo. Sí, y en este curso, concretamente, se han apuntado. Ahora no hay ningún hombre. Ahora no, pero están abiertos para hombres, si quieren. Oye, pues desde aquí animamos a todos los hombres de Lurka a que hagan el taller. Que al final, ya no solo se recupera la tradición, sino que también paséis un rato agradable. Porque al final, pues es un momento de convivencia también. Claro, que si te tomas también, nos llevamos a un terpo con café, una pasta, hablas, te conoces. Porque hay gente que es de la hermandad, pero otros que no son. Te conoces y aquí sí te digo que está preguntando gente joven. ¿Ah, sí? De pedanía está preguntando gente joven. Sí, sí, conforme se corra el labor, yo creo que va a tener mucho éxito. Pero, fíjate, dices de pedanías. ¿Por qué de pedanías? ¿Por qué creéis que las pedanías… Pues te voy a decir, porque a lo mejor no tienen tanta facilidad. Ahora mismo, también porque nosotros, la hermandad, tenemos bastante conexión con ciertas pedanías de Lurka. Y lo del refajo y lo de encontrar un puesto de trabajo, les viene muy bien. Porque piensa que esto, una vez que se formen, ellas lo pueden hacer desde sus casas. Hombre, puede ser un negocio también. Claro, pues es un negocio. Puede ser un negocio. Entonces, con esa vista lo están viendo, pero cuando lo conozcan, que empecemos ya, como está saliendo en los medios y tal. Yo creo que para primero de año va a haber que aumentar, porque la gente sí le está interesando y le gusta y además lo ve bonito. Claro, es que es algo bonito y al final tú terminas tu curso y aparte haces el manto y dices, mira, eso es algo que va a servir para toda la vida. Va a quedar ahí. Pero es que además, mira, lo que tenemos que ver es que, afortunadamente, con nuestra Semana Santa, tanto el oro como la seda, se conoce más, pero la lana igual. Pero es que en la lana se pueden hacer montones de cosas. Mira, se pueden hacer faldillas de las mesas de camilla, ¿sabes? Que falta hacen, que ahora con el frío que hace, con lo cara que hace. Pues fíjate, un brasero lo bien que viene. Entonces, se pueden hacer montones de cosas. Se pueden hacer pañoletas a partir de nuestro traje regional. Entonces, sí está teniendo paños para las mesas, o sea, que se pueden hacer muchas cosas. Y con la profesora ya veréis que se va a innovar, no se va a quedar solo en el típico bordado. Va a haber unas flores que las vais a ver en el manto. Qué bonito. Que va a quedar, e incluso va a haber alguna mezcla ahí que va a sorprender. Porque las monitoras, te lo digo, una bordadora de Lorca fantástica y con una capacidad de creación asombrosa. Sí. Asombrosa. Eso también puede ser un impulso, ¿no? Para la gente que esté en duda de apuntarse, el hecho de aprender de los mejores siempre gusta. Claro, y además que ya te digo, es creativa. No es lo de siempre y yo creo que va a tener mucho dinero. Yo tengo que decir que está en un sitio emblemático, tiene una habitación preciosa, un aire, luz, natura, que no está en ningún sótano, que va a dar gusto a bordar allí y estar allí un ratito. Totalmente. Bueno, imagino que no será lo único que haréis en conjunto, ¿no? Seguro que hay más actividades y más iniciativas. Pues ahora mismo con la hermandad Virgen de la Huerta no estamos solo con el taller, pero estamos abiertas a todos. La federación está abierta absolutamente a hacer todo. Vamos a hacer más cosas porque ya te digo, creo que somos dos asociaciones, la hermandad que se puede complementar y con labor social. Por supuesto. O sea que creo que sí. El asociarse en varias asociaciones es sumar y siempre es importante. Totalmente. ¿Y qué mensaje, por ejemplo, mandaríais, sobre todo a la gente joven, ¿no? Para que no se pierda este tipo de tradiciones. Hablamos del bordado en lana, pero hay muchas más que se deberían de recuperar, ¿no? Hombre, tradiciones hay muchas que se deberían de recuperar, no solamente bordar en general, porque el Urca da cuenta que estamos pidiendo que el bordado sea patrimonio de la humanidad. Entonces pienso que es importante. Antes había una asignatura en el bachillet que nos enseñaban, pero ya se ha venido. Es que hemos oído a las monjas, sí. El mensaje que yo doy a la gente joven es que lo más importante es cultivar nuestras raíces y hondar en ellas. Que a lo mejor hay que innovar a veces un poco. Si no va, no pasa nada. Pero siempre en mente la tradición. Siempre es tus raíces. Un pueblo con unas raíces fuertes, sólidas y conservando sus tradiciones, ya te digo, aunque a veces se tengan que innovar, es siempre muy positivo. El copiar, de fijarte mucho, no del resto de España, porque al fin y al cabo somos más o menos iguales y date cuenta que se borda también en casi toda España. De costumbres ya un poco extranjeras y tal, es perder nuestra identidad, que al final la que nos perjudica es a nosotros y más a la gente joven. Yo creo que la gente joven ahora sí es más consciente de esto y cada vez va a querer más estar cerca de sus raíces. Que eso no te implica tener ni una idea ni otra ni la demás allá. Es querer tu casa como quieres tu familia, como te acuerdas de tu abuelo o de tu antepasado. Es que parece que cuando hablamos de tradición ya es solo enfocarnos en la tradición, no se puede mantener la tradición y también innovar. Hay mucha gente joven que, por ejemplo, borda en vídeos que salen en redes sociales y se hacen ellas mismas sus atuendos. Se hacen camisetas súper chulas, se hacen hasta pantalones, faldas y al final dices, estás haciendo cosas modernas pero con la base de la tradición. Y eso no se debería de perder. Yo estoy con vosotras ahí. Pues como reciclar la ropa. Ahora va a haber un taller que se va a reciclar la ropa por completo. Es que eso ahora mismo estamos siempre tirando ropa porque no nos viene, porque no está estrecha, no está... No, vamos a reciclarla. Totalmente. Pues nos quedamos con ese mensaje, a ver si la gente recicla y no mantiene la tradición. Si es que se puede hacer todo en la vida. Y que está abierto para... Solo hay que querer. Hay que querer. Y que está abierto para todo el mundo. Para todo el mundo. Y que siempre es mejor sumar que dividir. Y que se pueden seguir inscribiendo al taller de bordado. Cuando quieran. Y en San Cristóbal también me han dicho que también pueden ir los lunes de 5 a 7. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarme esta noche. Gracias a vosotros siempre. Gracias. Bueno, pues continuamos también hablando de mayores precisamente porque un grupo de jóvenes lo que ha hecho es una guía para eliminar los estereotipos que se tienen hacia las personas mayores. Concretamente lo han hecho una treintena de estudiantes de educación social de la UMU. Este libro pretende visibilizar y concienciar sobre los prejuicios que existen hacia el colectivo de personas mayores. Sobre todo quieren eliminar esos conceptos erróneos de que las personas mayores son frágiles, están enfermas o son totalmente dependientes. Además, recalcan que la vejez no tiene por qué ser algo negativo. Los alumnos de la facultad han trabajado en este proyecto más de dos años. Hola, Salvador. ¿Qué tal? Pues una guía totalmente necesaria. Bueno, fíjense porque nosotros navegando en internet por redes sociales hoy hemos visto ya algo que es que es el colmo. No es nada más y nada menos que un tiburón andando, bueno, andando, más bien paseando en un patín por en medio de la calle. Fíjense. No les hemos mentido, pero igual sí hemos tergiversado. Bueno, este señor o señora no tiene otra cosa mejor que hacer que disfrazarse de tiburón y pasear con su patín eléctrico por la ciudad. El resto de viandantes, atónitos, creen que lo mejor es callarse, sacar su móvil, grabar y observar la escena detenidamente. Y de un tiburón a un gato, con mucha más mala leche, eso sí. No sabemos qué le ocurre, igual tiene un mal día, pero este animal se dedica a arañar a todo el que pasa por delante de sus narices. Menudo humor. Y ahora nos ponemos serios y les hablamos de un peligroso suceso que ha ocurrido aquí en la región, concretamente en la autovía A7 sentido Lorca. Un vehículo que lleva una cámara instalada capta a este momento un coche adelanta por el arcén a otro. Algo inexplicable que le va a salir muy caro y que incluso podría haberle costado la vida a él o al vehículo adelantado. Y terminamos la sección con un vídeo pues muy tierno. A esta mujer le regalan el cuadro de su esposo recientemente fallecido. En él se puede leer una frase que su marido le decía siempre. Mami, ¿usted siempre va a ser mía? El vídeo acumula más de cuatro millones de reproducciones en redes. Una imagen totalmente tierna y acogedora, eso sí. Bueno pues señores, nos vamos a publicidad unos minutitos, pero enseguida regresamos con mucho más. Hasta ahora. Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo